mostrar su arte acá a Villa Urquiza, por eso nosotros somos nietos, mis nietos de esos primeros inmigrantes locos que querían el carnaval y que hoy lo estamos festejando por eso este carnaval popular y por eso le decimos con todo el amor del mundo acá estamos, acá estamos para actuar y para festejar junto a ustedes la Murla tiene más de 500 integrantes, disfruten de este desfile sin igual y yo les sigo contando como presentador, como los viejos presentadores del Circo Criollo contando la historia de nuestro barrio, de nuestra Murla y de qué tenemos que ver nosotros la boca con Villa Urquiza, por ejemplo, vieron pasar primero al pixero de la boca Don Pedrín, un personaje muy querido de nuestro barrio